Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules hurcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quedate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla. Es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola Sebas, soy Monse, soy de aquí de México, estoy en Guadalajara ahorita y quería decirte que me encanta tu podcast, que realmente sí lo escucho todas las noches y cuando no hay episodio nuevo, regreso a los episodios viejos para volverlos a escuchar. Realmente ya es una necesidad para mí escuchar tus episodios y creo que lo mejor de todo es que tienes obviamente el acento de Argentina y eso siento que me relaja todavía más. Y pues nada, me parece increíble tu trabajo. Quería agradecerte de corazón porque me ha ayudado mucho, mucho a dormir. Jamás he terminado un episodio. Y pues ya, a veces me parecen muy cómicos, la verdad. Creo que son muy buenos, a veces quiero quedarme un poquito más de tiempo escuchándolos. Y pues sí, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés con la luz apagada. Conformando toda una escena sueñística. Si el sueño ahora mismo se le ocurriese aparecer, o peor aún, si al sueño se le ocurriese filmar una película ahora mismo, podría hacerla allí, donde ahora estás tú. En tu habitación o donde sea que estés ahora mismo. Podría filmar una película porque es la escena perfecta para que el sueño aparezca. O es la escena soñada para el sueño. Como si el sueño soñara. Porque el sueño también sueña, quizás. Y el sueño sueña con una escena similar a la que ahora mismo le estás preparando. Como si necesitase que todo estuviera en su correcto lugar y de forma armoniosa para hacerse presente en tu casa, para hacerse presente en tu habitación, para hacerse presente quizás en tu cama. Bueno, quizás en tu cama ahora mismo estás teniendo ganas de que aparezca otro y no necesariamente el sueño. Uno que te cruzaste hoy en el metro, quizás querés que aparezca ese ahora en tu cama. Pero lamento decirte que si no vas y le hablas al que te cruzaste en el metro, es raro que aparezca por arte de magia en tu cama. Lo más probable es que aparezca el sueño. Ocurre, oh hermana, que ahora mismo estás intentando inconscientemente cambiar al sueño por el tipo que te cruzaste en el metro. Es por eso que el sueño no llega. Es por eso que no te puedes dormir. Oh hermana, ¿por qué no te puedes dormir ahora mismo? Bueno, porque el sueño se siente ofendido. Porque él viene todas las noches. Se hace presente en tu habitación cuando lo invocas, cuando dices, oh sueño, ven aquí, por favor. El sueño viene. ¿Cuál mascota obediente? En tu ayuda, acude en tu ayuda. Y un día cualquiera que quizás viste a alguien en el metro que revolucionó tus hormonas, lo cambias. Cambias al sueño y en vez de querer que el sueño se haga presente en tu cama, quieres que se haga presente el tipo que viste en el metro. Y el sueño se siente ofendido. El sueño se siente traicionado. El sueño siente que lo estás engañando. El sueño dice, o piensa, mejor dicho, porque nunca había el sueño hablar. No sé si el sueño habla. Pero bueno, vamos a pensar que no. Vamos a pensar que es un ser que no tiene boca. Entonces está todo el tiempo así. Porque parece mentira, pero siempre que nos imaginamos a alguien sin boca, no nos imaginamos a alguien que no tiene boca. sino que nos imaginamos a alguien que se ve que tenía boca, pero alguien se la ha quitado. Y sin embargo, esa persona tiene la facultad de poder hablar. Pero al no tener boca, está así todo el tiempo intentando hablar, pero sin ningún lugar para que su voz pueda salir y para poder expresarse. Habitualmente, el que no tiene boca, no se equivoca. Habitualmente, el que no tiene boca, nunca supo cómo hablar. De hecho, el que no tiene boca, seguramente allí donde todos tenemos la boca, no tiene nada. Y detrás y dentro no hay dientes, no hay lengua, no hay cuerdas vocales, no hay absolutamente nada. Así que lo más probable es que no pueda hablar. Y lo más probable es que no esté todo el tiempo así haciendo nada. Y está el que tiene boca, el que no tiene boca y Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es como un partícipe necesario dentro de las personas que tienen o no tienen boca. Está aquel que tiene boca, aquel que no tiene boca y aquel que piensa que si su boca se equivoca y al llamarla nombra a otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. O sea, que Alejandro Sanz no solamente tiene boca, sino que además tiene corazón, pero tiene corazón ciego. O sea, están las personas que tienen boca, las que no tienen boca. Y por otro lado, las que tienen un corazón con ojos o sin ojos. Alejandro Sanz es un tipo que tiene un corazón, pero sin ojos. ¿Y por qué tiene un corazón sin ojos? Debe ser por el refrán, porque corazón que no ve, corazón que no siente. Alejandro Sanz será o fue una persona. Será, digo, quizás, según lo que yo intuyo. Será que ha sido una persona que ha sido engañada. Y que quizás él no ha querido enterarse, es por eso que corazón que no ve, corazón que no siente. Ese refrán se refiere, obviamente, a que las cosas que uno no ve pareciera ser como que no hubiesen ocurrido. Entonces, a uno no le afectan. Y uno habla del corazón, porque esas cosas habitualmente son cosas que tienen que ver con los sentimientos. Uno no dice corazón que no ve, corazón que no siente. Que eso, si está jugando un partido de fútbol y le hacen un gol. Imagínate, el arquero de un equipo de fútbol. Entonces, viene la pelota y como el tipo sabe que no va a llegar, mira para otro lado. Y obviamente le meten el gol. El árbitro pita y cobra el gol. Y el tipo va y le reclama al árbitro. Le dice, ¿por qué cobraste el gol? Porque fue gol. Pero yo no lo miré. Yo no lo vi. ¿Y qué tiene? Y corazón que no ve, corazón que no siente. El referí, obviamente, ante semejante reclamo de un arquero, no sabe qué responder. Pero bueno, más allá de que le cobren el gol o no, el arquero se siente feliz. ¿Por qué? Porque él piensa que no le han metido el gol. ¿Por qué? Porque corazón que no ve, corazón que no siente. Obviamente es un arquero al que han echado inmediatamente de su equipo, ¿no? Nadie quiere un arquero que... que no ataja los pelotazos que van hacia el arco. Y que no solamente no los ataja. O no es que no los ataja, sino que no los puede atajar. Pobre arquero. No vamos a juzgar sus dotes como arquero. El problema es cuando ya la pelota es inalcanzable. El problema es cuando ya el gol es inevitable. ¿Qué pasa allí? El arquero mira para otro lado o cierra los ojos. ¿Lo podemos juzgar por ese hecho? Yo creo que no, porque si el gol era inevitable, si el tipo ataja todas las pelotas o se esfuerza por atajar, y llega un momento que el gol es inevitable, si el tipo prefiere no verlo para no sufrir y para pensar que no le han hecho el gol, está en todo su derecho. Tampoco podemos culparlo por un acto privado, porque al fin y al cabo es un acto privado. Si él quiere mirar hacia otro lado o cerrar los ojos para evitarse, ver el gol y sentir que no le han hecho un gol. Yo creo que no afecta a nadie. Quizás indirectamente afecte al funcionamiento del equipo, porque el tipo que piensa que no le han hecho un gol, quizás, no sé, está en 5-0 abajo y el arquero está como si nada, feliz de la vida pensando que van 0-0 y pensando que no le han hecho ningún gol. Pero digo, el arquero puede hacer algo. O sea, pregunto, ¿el arquero se esfuerza más si van 5-0 abajo? ¿Cuál es la diferencia entre un arquero al cual no le han hecho goles y un arquero al cual le han hecho 5 goles? El arquero al cual le han hecho 5 goles ataja mejor. ¿De qué sirve que el arquero se entere? ¿No? ¿En qué influiría negativamente que nuestro arquero cerrase los ojos o mirase para otro lado para no enterarse que le han hecho el gol? Si ya te han hecho un gol, atajás de una forma diferente. Alguno me podrá decir, bueno, es probable que atajes mejor porque ya te han metido un gol, no querés que te metan otro. Incluso si vas 5-0 abajo, ya te han metido 5, ¿no? Seguramente te esforzarás de sobremanera para que a tu equipo no le metan más goles, ya 5. Bueno, yo te diré, pero el arquero que tiene la valla en 0, aquel arquero que ha cuidado perfectamente su portería y no le han convertido en ningún gol. No ataja con el mismo ímpetu, no ataja con la misma dedicación. No se esfuerza de igual manera porque no le metan un gol. Yo creo que el esfuerzo de un arquero siempre es el mismo. O por lo menos debería ser el mismo. teniendo su valla en 0 o estando 5 goles abajo. Pero, en fin, dejemos de lado a nuestro arquero sentimental y volvamos a hablar del corazón de Alejandro Sanz. Un corazón ciego que no quería ver lo que le pasaba. Quizás es distinto, ¿no? Un arquero que no quiere ver los goles que le convierten cuando ya son inevitables a una persona que no quiere enterarse de los engaños que su pareja le propina. quizás tampoco tenga demasiada responsabilidad Alejandro Sanz porque quizás cuando el engaño es inevitable quizás sea preferible no verlo o quizás cada uno sea libre de decidir verlo o no verlo. yo creo yo creo que cuando es inevitable sería necesario verlo justamente porque si es inevitable está bueno enterarse me parece porque quizás lo que tiene que ver con un engaño y a diferencia de lo que tiene que ver con un gol si un engaño es inevitable hay más riesgos de que se vuelva a repetir quizás se me ocurre quizás cuando un engaño se puede evitar se puede seguir evitando de hecho uno está todo el tiempo evitando engañar a su pareja o incluso las personas están todo el tiempo intentando evitar engaños no es porque a uno se le presenten oportunidades todo el tiempo así como que uno sea Brad Pitt y todas las mujeres vengan y quieran estar con uno incluso siendo mujer y todos los hombres estén así a su merced y una tenga que cual exorcista echar a la tentación y decir sal de aquí por favor no me tientes y de esa forma andar evitando el engaño no habrá algún afortunado que sí independientemente de que tenga pareja o no habrá algún afortunado que tenga que echar a personas que están desesperadas por acostarse con uno y uno tiene que salir con una cruz así a repelerlas o incluso habrá señoritas que también tengan que optar por la misma por la misma opción comportarse de la misma forma y empezar a echar a todas aquellas personas que quieren acostarse con ella quizás yo digo que son afortunados pero no lo sé en realidad no sé si son afortunados porque afortunados quizás son aquellos que tienen muchas personas interesadas en uno pero desde la visión de alguien que no tiene a nadie si sos una persona que está buscando pareja y sentís como que nadie se interesa por vos seguramente pensarás que una persona que tiene muchos pretendientes o muchas pretendientas es una persona feliz y sin embargo quizás esa persona que tiene muchos pretendientes no la pase bien porque no necesariamente la cantidad es sinónimo de calidad y ni siquiera cantidad es sinónimo de felicidad muchas veces hay que estar en el lugar de cada persona para saber qué es lo que cada persona siente porque la mayoría de las veces no hay situación que que transmita felicidad en el ciento por ciento de los casos a qué me refiero con esto no hay situación ideal todo depende de la persona que esté atravesando esa situación uno puede pensar que tener muchos pretendientes es algo fantástico pero quizás aquella persona que tenga muchos pretendientes lo sufra y pongo este ejemplo porque venía a colación de lo que estábamos hablando pero en realidad puedo poner cualquier tipo de ejemplo y digo lo que a uno le falta al otro le sobra pero quizás lo que uno no tiene y desea el otro no lo quiera y quizás siga sonando mal pero en realidad pongámonos a pensar lo siguiente quizás lo que hoy no tenés y te sobra perdón lo que hoy no tenés y te falta quizás el día de mañana tengas demasiado y tampoco quieras tanto yo creo que así como nada es verdad ni y nada es mentira yo creo que nada es mejor ni peor nada es perfecto para nadie todo dependerá de la situación en la cual te encuentres todo dependerá de de quien seas y lo que estés deseando en ese momento en fin volvamos al sueño el cual no tiene boca o mejor dejemos al sueño para dentro de unos minutos y hablemos de Monse escuchábamos su voz al inicio del episodio le mandamos un beso muy grande porque en principio se tomó la molestia de enviar el audio así como muchos de ustedes se toman la molestia de enviar un audio muchos de ustedes a los que escuchamos al inicio de cada uno de los episodios al inicio de todos los episodios que ya hemos escuchado incluso al inicio de los siguientes episodios que vendrán después de este seguiremos escuchando las voces de ustedes que envían sus audios le mandamos un beso muy grande a Monse que nos cuenta su experiencia con el podcast y por suerte es una experiencia muy similar a la experiencia que 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 experimentan ¿no? por ser redundante pero adrede su experiencia con el podcast es muy similar a la de los demás oyentes hay muchos que así como le ocurre a Monse se quedan con las ganas incluso de seguir escuchando y muchos me han comentado que intentan que como que hacen fuerza por por quedarse despiertos pero eh pareciera ser como que no pueden lograrlo pareciera ser como que luchan contra el podcast y no pueden no pueden vencerlo más allá de de la broma pareciera ser como contraproducente ¿no? porque pareciera ser como que contarte una historia y generarte algún tipo de curiosidad pareciera ser como contraproducente porque quizás está generando que no quieras dormir en contraposición en contraposición a el objetivo principal de este podcast que es justamente que te duermas entonces ¿cómo puedo generar que te duermas si te siembra una curiosidad y y de alguna manera motivo que tu mente intente quedarse despierta? bueno pareciera ser como que uno intenta quedarse despierto de alguna manera algún tipo de curiosidad puede llegar a invadirte pero igualmente uno termina sucumbiendo cuando el sueño a que el personaje sin boca llega ¿no? y al fin y al cabo te hace dormir más allá de que tu curiosidad haya intentado que te mantengas despierta o Montse quizás hayas intentado mantenerte despierta pero el sueño le gana a tu curiosidad podríamos hacer algún día ¿no? una historia de batalla entre el sueño y la curiosidad o podría ser hoy quizás podríamos dejar de lado a Alejandro Sanz incluso dejar de lado a mi amiga la que quería acostarse con el tipo que había conocido en el metro bueno ahora veré ahora veré ahora veré otra palabra en guaraní es otra palabra que se usa que se usa en Paraguay ahora veré es como ahora veré es como te agregaré lo que yo respondo cada vez que alguien me pide que lo incluya en el grupo de Whatsapp porque tenemos un grupo de Whatsapp con oyentes para poder hablar cuando tenemos insomnio para tener a alguien allí para hablar cuando tenemos insomnio es el grupo del insomnio vamos a decirlo así uno tiene insomnio y dice che tengo insomnio no tengo con quien hablar quiero hablar con alguien no me puedo dormir y ahí tiene gente que siempre está despierta no es porque yo les pague no porque yo no les pago porque estén despiertos sino que gracias a que somos de diferentes países y a los usos horarios la mayoría de las veces hay alguien despierto porque en el momento en el cual estamos durmiendo aquí en otro lado ya han amanecido y ya están haciendo sus quehaceres y en el momento en el que ellos están durmiendo nosotros todavía estamos despiertos así que siempre hay alguien despierto en el grupo de oyentes que tenemos para para poder hablar entre nosotros cuando cuando tenemos insomnio o cuando necesitamos hablar porque también hablamos de día pasa que reitero gracias a los usos horarios el día de uno es la noche del otro así que de alguna forma es un grupo para para hablar cuando tengamos insomnio podés escribirme y solicitarme que te incluyan en el grupo y yo te responderé te agregaré ahora veré te responderé te agregaré todas las palabras en guaraní que acabo de aprender o no o ya las sabía quizás estaban escondidas en algún lugar de mi mente patreon.com barra podcast para dormirse para todos aquellos que quieran colaborar económicamente con este podcast hoy vamos a dedicarle un episodio a otro de los colaboradores a otro de los mecenas que ayuda a este podcast a través de patreon así que dejame que te cuente una historia hoy vamos a contar la historia de federico de federico bricker bricker another brick on the wall no federico bricker brick es ladrillo por lo tanto bricker es ladrillero o algo así no bueno federico no si bien la mayoría de personas pensaban que su apellido era bricker en realidad no era su apellido bricker sino que era su profesión de alguna forma la profesión está ligada directamente a lo que tiene que ver con el apellido lo he contado de la historia aquí muchas veces del apellido y el apellido muchas veces tenía directa relación con la actividad que cada uno desarrollaba y tenía el objetivo de diferenciarte de otra persona que se llamase igual que vos y de esa forma también diferenciaba a tu familia diferenciaba a cada uno de los integrantes de tu familia federico era el ladrillero ¿qué significaba que era el ladrillero? bueno que fabricaba ladrillos o que los aventaba porque Federico era una persona muy rebelde era una persona de utilizar camperas de cuero motocicletas y aventar ladrillos hacia las paredes ¿no? y uno dirá ¿para qué? uno aventaría un ladrillo hacia una pared bueno y yo le diré aguarda aguarda oh querido oyente curioso y ansioso oh querido oyente que no entiende la historia porque tú me dirás ¿para qué alguien aventaría ¿para qué Federico aventaría ladrillos contra una pared? ¿no? ¿para qué como quien dice ser redundante porque si uno avienta ladrillos contra una pared no logra absolutamente nada un ladrillo se choca con el otro y lo único que hace es rebotar y caer en el piso bueno en este caso no en este y en muchos casos no hay personas por ejemplo Roger Waters ¿no? Roger Waters todos pensaban que era músico pero el tipo le gustaba hacer paredes por eso los de The Wall ¿no? girando con un espectáculo llamado The Wall por todo el mundo bueno un trabajo de logística bastante importante el que llevaba adelante Roger Waters porque tenía la necesidad de de crear una pared de levantar una pared y después tirarla y después transportarla subirla a un avión ladrillo por ladrillo y llevarla hacia otra ciudad por eso que siempre para ver un espectáculo de Roger Waters es necesario ver los primeros espectáculos de la gira porque los últimos son una porquería imagínate tiene que levantar un muro en cada ciudad donde va ¿no? y después tirar ese muro y llevarlo en el avión a la segunda ciudad la cual es parte de la gira ¿no? a la segunda fecha de la gira la segunda ciudad que en la que se va a presentar entonces ahí vuelve a armar la pared termina la tiran abajo la suben al avión y la llevan a la tercera ciudad la tercera cuarta quinta ya la pared es una porquería imagínate ¿no? imagínate vos haciendo una pared ¿no? con los ladrillitos nuevos poniendo un ladrillo ¿no? another brick on the wall un ladrillo encima del otro y hasta ahí está perfecto ¿no? uniendo pegando los ladrillos bueno imagínate ahora mismo tirando abajo esa pared cuando tirás abajo esa pared es bastante imposible desarmar esa pared sin que se rompa una pared pegada unida mismo los ladrillos se romperán seguramente cuando intentes desarmarla porque una pared pegada habitualmente cuando uno intenta deshacer su trabajo no puede hacerlo habitualmente cuando uno quiere desarmar una pared no le queda otra opción más que tirarla abajo cuando uno la tira abajo la pared se rompe bueno esos son problemas a los que la producción de Roger Waters se enfrentó ¿no? entonces cada vez que tiraban abajo la pared la querían desarmar en principio y no se podía venía Roger Waters y decía bueno vamos a hacer la gira de Wall y vamos a llevar una pared y vamos a armarla en cada ciudad bueno primera fecha de la gira unos albañiles ¿no? y traían los ladrillos el cemento vamos a empezar a hacer la pared entonces hacían la pared primero hicieron una pared delante del escenario y se encontraron con que los músicos les quedaron detrás de la pared y se encontraron con que las personas no iban a poder ver el espectáculo ¿qué hicieron? tiraron abajo la pared enseguida y dijeron no sirve así quizás en algún momento también habían pensado en que fuera la banda gorilas la que tocase así Roger Waters habló con Damon lo llamo le dijo hola Damon ¿quién habla? le dijo Damon soy yo dice soy Roger Waters hola Roger le dice ¿cómo estás? le dice mira Damon necesito contarte una cosa estoy con mi gira de Wall y estoy armando un muro en cada concierto que voy a dar pero bueno es el primero y todavía faltan ajustar algunas algunas cosas en lo que tiene que ver con el concierto y hicimos una pared pero la hicimos delante del escenario entonces no vamos a poder tocar porque quedamos detrás de la pared y las personas no nos ven ah le dice Damon y yo que tengo que ver y viste que vos con gorilas tocas atrás de algo quería preguntarte cómo es tu experiencia tocando atrás porque si es lo mismo al final tocamos atrás de la pared vos soles tocar detrás de una tela yo podría tocar detrás de una pared y ser un innovador así como lo fui con Pink Floyd podría ser un innovador ser la única persona que toca detrás de una pared mira Roger Water le dice Damon mira Roger Water no sé si te conviene primero que yo tocaba detrás de una tela entonces de alguna forma las personas sabían que yo estaba ahí me veían o por lo menos veían mi sombra mientras se proyectaba en una tela los los dibujos de quienes en realidad eran los integrantes de Gorillaz porque para aquellas personas que no conozcan de qué estoy hablando o que no sepan de qué estoy hablando Gorillaz es una banda de pop cuyos integrantes en un principio cuando la banda comenzó no se sabía quién eran era una banda en la que los videoclips o incluso las presentaciones en vivo se hacían con caricaturas con unas caricaturas que parecían ser los integrantes de la banda pero en realidad las personas de carne y hueso que tocaban los instrumentos y que cantaban no se conocían no se veían los videoclips reitero estaban hechos con caricaturas incluso las presentaciones en vivo estaban hechas con unas caricaturas proyectadas en una pantalla gigante y con músicos tocando detrás de un telón con una luz de fondo de manera que solamente se vieran sus sombras y no se vieran sus rostros a mí era como una cosa de misterio detrás de esa banda que si bien todo el mundo sabía que no eran las caricaturas quienes tocaban era como todo una un halo de misterio que cubría la verdadera identidad de las personas que llevaban adelante la música de la banda Gorilas un halo de misterio creado a propósito con una cuestión de marketing una cuestión de marketing que bueno fue llevada a cabo correctamente y sirvió de mucho hasta el momento en el cual bueno ya se dejó de lado no sea porque no servía o porque no porque no servía más o porque quizás ya los integrantes de la banda no querían continuar con esa con esa estrategia si bien había como una especie de misterio en torno a lo que a lo que era Gorilas ya desde el principio todos sospechaban quién era por lo menos la voz cantante de esa banda ¿por qué? y porque cantaba con su misma voz y era un cantante de otra banda entonces era un cantante cuya voz era reconocida o por lo menos era conocida entonces periodistas fanáticos y demás cuando comenzó esta banda Gorilas y cuando empezó este misterio de que no se conocían sus músicos y que solamente se veían las caricaturas tocando empezaron a crear sus propias hipótesis y en base a lo que escuchaban sospechaban que la voz era de tal persona pero fue algo que no pudieron confirmar hasta mucho tiempo después hasta que bueno los mismos integrantes de la banda decidieron blanquearlo pero reitero las sospechas estaban desde un principio y eran sospechas acertadas de alguna forma porque al fin y al cabo el cantante de la banda era quien todos pensaban que era ¿por qué? porque bueno habían reconocido su voz ni más ni menos en fin luego de contarte más o menos la historia de gorilas por si no la por si no la conocías voy a continuar con la historia voy a continuar hablando de Roger Waters esa era la razón por la que Roger Waters llamó a Damon Alvann Damon Alvann era la voz de gorilas era el cantante de gorilas entonces teniendo en cuenta esto que yo te comentaba que gorilas tocaba tras un telón Roger Waters dijo bueno si gorilas ha tocado tras un telón yo puedo tranquilamente tocar tras una pared además bueno como estoy con The Wall y todo nadie va a saber que es un error todos van a pensar estoy tocando tras una pared por una cuestión del espectáculo por una cuestión de decisión propia y no por un error de los albañiles que terminaron haciendo la pared delante del escenario en vez de hacerla detrás o por lo menos a la mitad todo esto lo comentaba Roger Waters a Damon Alvann por lo menos si se hubieran hecho la pared a la mitad entonces bueno teníamos espacio para ponernos delante menos espacio quizás hubiéramos tenido que estar todos un poco más juntitos pero bueno hubiéramos podido tocar hubiéramos tenido espacio para mostrarnos en este caso tenemos que estar todos detrás de la pared en algún momento pensé en subirme a la pared y tocar desde allá arriba porque yo tengo un ego muy fuerte le decía Roger Waters le decía a Damon Alvann le decía mira yo tengo un ego muy fuerte no sé si voy a soportar tocar detrás de la pared sin que las personas me miren yo necesito que las personas me miren y sepan que soy yo y sepan que soy Roger Waters porque si no qué sentido tiene además corremos el riesgo de que las personas piensen que hay un disco puesto y que no está Roger Waters tocando realmente claro le dice Damon Alvann eso era lo que yo te iba a decir pero no me dejas hablar estás hablando todo el tiempo vos qué me ibas a decir y eso justamente si vos tocás atrás de una pared a nosotros por lo menos nos veían las sombras y nos veían tocando estábamos ahí tocando si bien no queríamos develar nuestra identidad estábamos atrás de una lona atrás de un telón tocando y se nos veían las sombras y las personas nos veían allí tocando veían nuestras siluetas por más que no vieran nuestros rostros veían nuestras siluetas y se convencían de que estábamos allí tocando si vos armas un escenario con una pared y salís a tocar con una pared delante la gente qué sabe si estás o no estás quizás la gente piense no es Roger Waters no está Roger Waters está en las Bahamas tomando sol y aquí nos ponen un escenario con una pared y seguramente hay un disco de fondo corres ese riesgo corres el riesgo de que las personas piensen que no que no estás ahí cómo certificas que estás ahí bueno Roger Waters había pensado en un sistema muy sofisticado de cámaras y de drones que estuvieran bueno filmándolo a él y a sus músicos tocando ahí detrás de la pared y que eso se emitiera por las pantallas y que todo el mundo allí en los estadios supiera que bueno detrás de la pantalla estaba Roger Waters con un cartelito que dijera live en vivo acá está está atrás de la pared y también existía la posibilidad de que las personas pensaran que ese era un video grabado ¿no? estar viendo una pared y decís ahí atrás está Roger Waters y yo que sé si está Roger Waters para mí no para mí es un disco lo que está ahí no, no, no mira la pantalla que aquí lo estamos filmando en vivo a Roger Waters como toca ahí atrás de la pared y tampoco a las personas no les ofrecía confianza porque había quienes pensaban que ese video no era en vivo que era un video grabado quién sabe cuándo y que estaba siendo emitido ahora mismo para intentar convencer a la muchedumbre de que Roger Waters estaba ahí pero simulando ser un video en vivo cuando en realidad allí detrás de la pared no había nadie y Roger Waters estaba en las Bahamas Roger Waters entonces lo que inventó fue una flecha gigante luminosa con luces de neón y la puso arriba de la pared no bueno arriba de la pared no un poquito bueno arriba de la pared pero un poquito hacia atrás la flecha es como que apuntaba atrás de la pared y prendía y apagaba prendía y apagaba prendía y apagaba y apuntaba atrás de la pared por encima de la pared para que el público que estaba delante de la pared pudiera verla estaba el público veía la pared y arriba de la pared veía una flecha que apuntaba hacia atrás de la pared y prendía y apagaba así con luces de neón como indicando acá está Roger Waters acá está Roger Waters tampoco la gente no creía en eso incluso Damon Alvann se lo había anticipado por teléfono le decía mira Roger Waters seguramente nadie creerá que estás ahí pero yo estaría ahí porque Roger Waters había algo que Roger Waters era era honrado ¿no? Roger Waters era una persona honesta que no gustaba de mentirle a sus fans entonces él iba a estar detrás de la pared iba a estar ahí tocando los videos serían en vivo y la flecha sería una flecha sincera las flechas las flechas habitualmente suelen ser sinceras si la flecha indica que vayas para allá vos vas y la flecha no te miente la flecha te dijo que vayas para allá y vos fuiste luego si no encontraste lo que estabas buscando la culpa no es de la flecha la culpa es tuya por haber ido a buscar algo que allí no se encontraba ahora es distinto cuando la flecha habla cuando la flecha habla quizás sí podamos inculparla de no decir la verdad acerca de las cosas por ejemplo hay una flecha hacia allá que dice baño encima de la flecha y uno va hacia allá pensando que hay un baño y se encuentra con que no hay un baño se encuentra con que la flecha nos ha mentido se encuentra con que la flecha se ríe de nosotros en nuestra cara y nos indica que hay algo en un lugar en el cual no lo hay por ejemplo un baño incluso creo que puede indicarnos no sé que hay cualquier cosa en cualquier lado aún mintiéndonos y no nos enojaremos tanto como si nos mintiera indicándonos que hay un baño donde no lo hay ¿se entiende? o sea podés mentirme con cualquier cosa menos con el lugar en el cual se encuentra el baño la flecha te puede decir mira para allá está no sé el bosque y para allá la ciudad yo puedo ir buscando la ciudad y encontrarme con el bosque sin embargo no me enojaré tanto no me enojaré tanto con las flechas como si me dicen que para allá está el baño y en realidad el baño no está esa creo que es la peor mentira yo creo que incluso no nos enojaremos tanto con nuestras respectivas parejas si nos mienten o nos ocultan una infidelidad no nos enojaremos tanto la peor mentira que existe es indicarme un lugar erróneo en lo que tiene que ver con un baño algunos me dirán no no es la peor mentira la peor mentira es un te amo falso de tu pareja es tu pareja diciendo que no te ha engañado cuando en realidad si lo ha hecho yo te diré no la peor mentira no es esa la peor mentira es el baño está por allá y uno llegar y darse cuenta que el baño no está ahí y sentirse desorientado solo desamparado y lo peor de todo necesitado porque uno puede sentirse solo desamparado puede sentirse engañado pero si uno no está necesitado puede tomarlo de una forma mucho más tranquila pero si uno está necesitado todas las funciones de su cuerpo están abocadas a intentar solventar esa necesidad incluso pensamos menos o pensamos mal cuando queremos ir al baño no tenemos toda nuestra concentración disponible para poder evaluar una determinada situación no podemos pensar no podemos pensar con claridad necesitamos ir al baño toda nuestra energía ya sea mental y física está puesta en ello es por eso que necesitamos que nos digan la verdad y cuando nos mienten acerca de la de la ubicación acerca del lugar en el cual está el baño allí es donde donde se genera el problema allí es donde realmente nos sentimos engañados vilmente engañados y sentimos que han jugado con nosotros no cuando nos han engañado no cuando no cuando intentamos tener el corazón ciego de Alejandro Sanz para no enterarnos de una infidelidad no cuando un amigo nos traiciona no el peor engaño la peor mentira tiene que ver con decirme dónde está el baño y que el baño no esté allí con equivocar a propósito el lugar del baño porque también existe la posibilidad de que bueno te equivoques al indicarme dónde está el baño que quizás vos pienses que el baño está al fondo a la derecha y en realidad no el baño no está al fondo ni siquiera a la derecha no está allí no hay baño entonces puede ser que te equivoques el lugar del baño pero no a propósito no con mala intención quizás pienses que el baño está allí por una cuestión clásica el baño está al fondo a la derecha pero en este caso no entonces quizás tus intenciones hayan sido buenas me hayas indicado que el baño estaba al fondo a la derecha pensando sinceramente que el baño estaba al fondo y a la derecha pero quizás no quizás el baño no esté allí pero yo te perdonaré porque tus intenciones han sido buenas porque no no lo has hecho a propósito entonces llegaré allí tomaré el camino que me lleve hacia el fondo a la derecha y me encontraré con que no hay baño y volveré a recriminarte con lo poco que me queda disponible de cerebro recriminaré no el baño no está allí y digo con lo poco que me queda de cerebro porque la mayoría de de las funciones de mi cabeza estarán abocadas a contener la necesidad de ir al baño o de intentar poner en marcha mecanismos que puedan ayudar a contener mi necesidad de ir al baño entonces volveré y con lo poco que me quede de cerebro te recriminaré que el baño no estaba allí donde me dijiste y tú con tus ojos azules me mirarás y me dirás discúlpame yo pensé que el baño estaba allí y yo ya perdido en tu mirada mitad intentando contener mis ganas de ir al baño y mitad enamorándome de la sinceridad de tus ojos te diré bueno ¿dónde está el baño entonces? y tú me dirás no sé y yo ahí sabré que estás siendo sincera yo ahí sabré que no hay malicia en tu respuesta que no hay ninguna mala intención en tus indicaciones que realmente te has equivocado realmente has pensado que el baño estaba allí has pensado en colaborar conmigo para indicarme dónde estaba el baño pero no lo has hecho con mala intención diferente es aquella persona que se ríe de tu necesidad diferente es aquella persona que te indica dónde está el baño de forma equivocada y a propósito porque existen personas malas que hacen eso a propósito algún día contaré la historia de aquello que indicaban a propósito mal la ubicación del baño había personas que se paraban allí en donde estaban las indicaciones habitualmente uno va no sé por ejemplo a un shopping a un museo o algo y siempre se encuentra con esas paredes donde hay muchas flechas y hay una flecha que dice para allá el auditorio para allá el patio de comidas y para allá el baño entonces había personas que tenían la la costumbre de pararse ahí adelante de las flechas tapar las flechas para que las personas no no las vieran y las personas no supieran cuál era la ubicación de cada cosa dentro del recinto entonces las personas pasaban por allí intentando buscar algún tipo de señalización como no la encontraban le preguntaban a estos muchachos le decían disculpenme muchachos ¿dónde queda el baño? entonces estos muchachos le decían bueno el baño queda por allá muchas gracias le decía la persona en cuestión y salía dirigida velozmente hacia el lugar que le habían indicado pero en realidad ese no era el lugar correcto estos muchachos se ponían tapando las flechas para que las personas perdieran no la noción de la ubicación de los lugares dentro dentro del museo o dentro del shopping y cuando alguien les preguntaba les indicaban pero mal y a propósito era como una especie de travesura que llevaban adelante estos muchachos y se reían para sus adentros se reían por lo bajo de las personas a las cuales ayudaban ayudaban entre comillas ¿no? porque en realidad les indicaban mal la ubicación del baño o desdichadas estas personas se merecen el infierno porque no pueden indicarle incorrectamente y a propósito la ubicación del baño a alguien están jugando con su necesidad están jugando con su integridad física moral y mental están aprovechándose de una necesidad están y como quien dice estirando sin sentido la necesidad de las personas estirando la agonía de las personas haciendo aún más larga la agonía de las personas cuando en realidad no hay necesidad de que las personas sufran una agonía tan larga sin embargo estos muchachos que se reían por lo bajo cuando cuando ayudaban erróneamente a las personas en realidad lo que estaban haciendo era estirar su agonía quizás nunca sean perdonados porque reitero la peor mentira de todas es decirme que el baño está ahí cuando en realidad no está estos muchachos luego redoblaron la apuesta yo en algún momento voy a intentar contarte la historia de estos muchachos en detalle pero en realidad estos muchachos doblaron la apuesta luego y no solamente continuaron indicándote de forma errónea dónde estaba el baño diciéndote que estaba hacia la derecha cuando en realidad estaba hacia la izquierda sino que ahora lo que estaban haciendo era redoblar la apuesta y decirte que el baño estaba en un lugar en el que en realidad no estaba diciéndote que el baño era esa puerta de ahí cuando en realidad ese no era el baño y allí lo que lograban era como quien dice complicar a varias personas al mismo tiempo con una misma broma porque con la broma anterior solamente complicaban a la persona que quería ir al baño que quería encontrar el baño y no lo encontraba porque le habían dado mal las indicaciones pero con esta segunda broma cuando redoblaron la apuesta empezaron a complicar a varias personas más que antes no estaban involucradas en esta broma en principio le indicaban a las personas que el baño era ese cuando en realidad ese no era el baño era una oficina de una determinada persona entonces las personas se dirigían a esa oficina obviamente guiadas por este par de muchachos se dirigían a esa oficina y inmediatamente salían y decían no mira ese no es el baño decime realmente dónde está el baño los muchachos bromistas que querían ir aún más allá empezaron a pergeniar una broma mucho más pesada había una oficina vacía no vacía porque no tuviera absolutamente nada sino vacía porque la persona que la utilizaba en ese momento no estaba la persona la utilizaba solamente de mañana y de tarde la oficina quedaba vacía pero su dueño olvidaba siempre ponerle llave entonces la oficina quedaba siempre abierta los muchachos bromistas pensaron que sería muy gracioso enviar a las personas que se dirigían al baño a que fueran a esa oficina pero bueno las personas llegaban a la oficina y inmediatamente se retiraban porque se daban cuenta de que no era un baño los muchachos bromistas pensaron entonces en que tenían que estirar la búsqueda de las personas necesitadas de baño de manera tal que ya sus sus ganas de ir al baño fueran incontenibles y allí los dirigirían a la oficina esto significa que las personas que buscaban el baño le preguntarían a los muchachos los muchachos le darían un par de indicaciones erróneas para que las personas empezaran a deambular por el edificio buscando el dichoso baño no pudieran encontrarlo a medida que pasara el tiempo sus ganas de evacuar fueran cada vez mayores y cada vez más inaguantables que cada vez fuera más difícil aguantar esas ganas de ir al baño a raíz del tiempo que iba transcurriendo si uno tiene ganas de ir al baño y va es completamente diferente a que si uno tiene ganas de ir al baño y no encuentra el baño entonces a medida que el tiempo pasa mientras la persona busca el baño busca el baño va teniendo más ganas de ir al baño y más ganas y más ganas la broma consistía en hacer deambular a las personas para que sus ganas de ir al baño crecieran y cuando ya no aguantaran más indicarles que el baño estaba en esa oficina algún día contaré esta historia y su resolución y cómo varias personas terminaron involucradas varias personas fueron víctimas de esta broma no solamente la persona que tenía que ir al baño sino también el dueño de la oficina incluso el personal de limpieza del lugar dulces sueños noon no solamente sino la oficina incluso de la oficina son i y y y y y y y Gracias.